Ok, ya vamos por el tercero, eh Renacido, Sevilla La brújula estudio y Enrique Rubio Vamos, dale, dale, joder, ya vamos De las voces que salen gritando alocadas Dice que haga locuras y deje vidas pasadas Cansado de sufrir de las malas palabras Quiero un mundo nuevo con una vida labrada Soy un lobo, pero por ser solitario Estudio, trabajo y lo hago solo a diario Un viaje con colegas, un viaje inesperado Hizo saber que siempre tendré gente a mi lado Doce en la parada, de noche con la maleza Esperando gente pa' luego salir de fiesta Cachimba, bebida y dos grandes bellezas Y al día siguiente con dolor de cabeza Cuatro amigos, con multitud de gente En una casa donde había buen ambiente Lo único que hice es seguirles la corriente Y de repente, todos amigos para siempre Joder, os he hecho mucho de menos, eh Estoy sin el embarcadero, en serio Joder, yo aquí en casa he tirado Después de trabajar Tengo muchas ganas de veros, en serio Quiero que sepáis que habéis hecho muchísimo de por mí Y muchísimas gracias por venir En serio, eh Que eso os quiero muchísimo No concibo el sueño ni aunque sea por las malas De fiesta en salas y con buenas chavalas La roja y la blanca da más que me dieron las alas Y tres chavales que nunca me dieron la espalda De madrugada nos vamos al embarcadero Para la discoteca no teníamos dinero Tres litrones jugando al quiero y no puedo ¿Me muerde el cuello? Eso para mí es un juego Un fin de semana que se me hizo largo Fue el mejor descanso de mis mejores años Tengo demasiados recuerdos guardados Pero ahora toca volver a Madrid al trabajo Semanas, meses, años y ya os echo de menos El tiempo se me pasa demasiado lento La maravilla de la gente me dejó contento Volveré a Sevilla y eso lo prometo Enrique te echó de menos Enrique te echamos de menos Por favor te quiero ver ya Te quiero Quiero tus abrazos Y yo te quiero Imposible Gracias.